Hola, yo soy Jorge Tavares, Vicepresidente Financiero del Grupo Energía Bogotá. El grupo ha venido ofreciendo resultados muy positivos durante los últimos trimestres y contamos con un portafolio y unos prospectos de negocio que nos permiten ser muy optimistas hacia el futuro de la compañía. Por muchos trimestres hemos incrementado las utilidades, hemos incrementado la generación de flujo de caja que se mide en el EBITDA y hemos podido pagar más dividendos a nuestros accionistas. Estamos en toda la cadena de valor de la energía, un negocio con muchísimo potencial porque suplimos las necesidades de energéticas tanto en gas como en electricidad de millones de clientes en la región. Nuestro portafolio hoy, compuesto por activos en Colombia, en Perú, en Brasil y en Guatemala, nos permite una gestión de riesgo diversificada y aprovechar las oportunidades de inversión que ofrecen todos estos países. Estamos muy bien posicionados directamente con nuestros socios para tomar ventaja y aprovechar esas oportunidades a la vez que servimos a nuestros clientes, a la vez que apoyamos la transición energética que es tan importante para esta decarbonización y eventual electrificación de las economías donde operamos. Esperamos poder seguir participando a nuestros accionistas con muy buenos dividendos y a la vez que nuestros resultados en lo fundamental ayuden a apalancar un mejor precio de la acción. Es un portafolio sólido que nos debe permitir aportar a las comunidades a la vez que aportamos a nuestros inversionistas. Un saludo especial.